Varios son los famosos que tratan de eliminar el paso de los años con el nunca bien ponderado Botox. Uno de los últimos que se supo que era fanático de esta técnica es el futbolista Cristiano Ronaldo, quien según una revista está completamente obsesionado. Cambios físicos realmente sorprendentes ha tenido Cristiano al pasar los años. Todo esto acompañado de un físico envidiable y de aplicaciones de Botox. Es que según estimulan medios internacionales, el futbolista se gasta miles de euros en cirugías y tratamientos estéticos. De esto, algunos críticos aseguran que se preocupa más de su aspecto físico que de su rendimiento en la cancha. Con plata cualquiera dirían algunos picados. Pero bueno, Cristianito no es el único que sucumbió ante los encantos del Botox. Lindsay Lohan ha tenido varios cambios a través de los años y últimamente su exceso de este tratamiento se nota bastante, al igual que el de Magona. Courtney Cox declaró ser fanática del Botox y dice utilizarlo con moderación, porque la hace sentirse bien consigo misma. Pero a una que se nota que se le pasó la mano con esta técnica es a la actriz Leslie Arsh. De esta manera, muchos famosos se realizan este apetecible tratamiento. Pero como dicen por ahí, todo en exceso hace mal. ¿Tú te pondrías Botox? ¿Crees que a veces los famosos se exceden desfigurando sus rostros? ¡Hola! ¡Hola, mi chiquillo! ¡Hola, mi chiquillo! ¡Hola, mi chiquillo! ¡Un beso que pasó! Yo soy adicta al Botox, pero en este panel hay varios que son igual que yo. ¡Huelto! ¿Tú que eres adicto a esa técnica? ¿Al Botox? Con mucho respeto, yo no soy adicto al Botox, soy adicto al Botox de muchas mujeres. ¡Y! Con mucho respeto lo digo, con mucho respeto para que después no me digan, ni una vez. No, esto es con respeto. Nada más. Oye, pero estoy completamente de acuerdo, pero le voy a pasar a alguien que no sé si es muy adicta al Botox. Nada, mentira. Y tenemos que el espectador es también, está Carolina González. ¡Vamos, Carolina! ¡Vamos con Carolina González que dice, incluso la hizo. Con plata, quien no se ve así, yo andaría igual. ¿Cuánto, a cuánto te sale un Botox? Bueno, depende, depende primero del cirujano plástico o el dermatólogo que te aplique esto. También depende de la cantidad, porque hay personas que necesitan muy poquito. Depende de la edad que tengas, o sea, hay una evaluación completa. Hay buen Botox sacada. Por ejemplo, yo he conocido personas que acompañan a personas a... No, 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 estoy diciendo con el ratito. Estaba mirando, estoy mirando. Oye, te tengo tajeando con el ratito, ¿no? Pero depende del profesional que lo haga y también de la cantidad que necesite. Pero aproximadamente yo acompañé una vez a alguien y es como 250 mil, 300 mil, pero depende mucho de la mano. Pero ¿sabes qué? Lo que hay que decirle a la gente es que si pagan esa plata, 250 más o menos, lo que podría ser una persona experta en belleza, te dura seis meses. O sea, si lo prorrate y dividió en seis, no es tanto quizás para tener una arruga. Toda la gente que vi en esta nota, yo encuentro que no es Botox eso. Es relleno. Están rellenados, están súper intervenidos. Eso es cirugía plástica, directamente. El Botox lo que hace, te paraliza el músculo de la cara para que tú no puedas... Eso lo dice porque tú usas Botox a veces. Tu frente, por ejemplo, como lo que... ¡Coma! Ahora tú en tu frente, Cata, que te veo muy lisa tu frente. No, yo no me pongo Botox hace años, pero sí un dolor. Ah, o sea, ya no te queda nada. Pero Ale, ¿tú comiste inyecciones de Botox? ¿Te dolió? ¿Lo hiciste hace poco en la clínica del doctor? Lo hice hace poco y lo hice por una cosa de salud. No para hacerme una modificación en mi rostro, sino para no apretar tanto los dientes de la nota. Pero igual te pegó a la estira de cogote acá también, ¿o no? ¿Solo relajó este sector? Sí, porque me lo pusieron directamente en el músculo que se llaman los maceros. Maceteros, no. Maceteros. Maceteros, que son los músculos que están acá. En esta parte. Ahí me lo ponen, directamente. Oye, pero acá hemos visto en el panel ejemplos buenos de gente que se ha inyectado esta toxina botulínica, que lo hemos contado harto acá. Se creó, digamos inicialmente, Michael, para resolver un problema muscular de niños que tenían problemas. Y luego derivó en este uso cosmético. Acá estamos hablando del Botox en el fondo cosmético, pero también nuestro propio animador de Lola Chile, de Lovardo de la Iglesia, se puso debajo de los brazos para no transpirar. Y en otros fines hay gente... No lo dejen al agua. No, no, no. Eso sale en la prensa. Eso sale en la prensa. Pero hay gente que queda pésimo. Y estamos viendo varios ejemplos. Hace muy poquito, hace una semana y media, si es que, Robbie Williams salió hablando y dijo No puedo mover la jodida frente Por las inyecciones de votos Justamente que él se había dedicado Y esa fue la frase textual No puedo mover la jodida frente Porque claro, sí, no hay como así No pueden mover la frente si no me gustan La Gacho Gutiérrez, la Franca García Huidobro A Jordi Castel Yo tengo dos datos que contarme Pero antes creo que la Ale Valle Me lea este mensaje De la Renata Voy a leer a Renata que dice lo siguiente Lindsay Lohan era hermosa asignada de cirugías La extraño Dice, ¿sabes qué pasa? Que a veces cuando mucha intervención Cirugía, lo que sea Hay cosas que son sutiles Y depende, como dice la Nati, de un buen cirujano Pero hay algunos que no son buenos Entonces por cobrarte más, van a seguir Van a seguir y te van a decir, y si te pongo un poquito acá Y si te pongo otro poquito por acá No solo botox también, ácido hialurónico Y otro tipo de cosas que se usan Pero que si uno se empieza a hacer adicto Pero se reabsorben Se reabsorben Pero se la empiezan Cuando la gente empieza a hacerse adicta Por ejemplo, yo me acuerdo una vez Cuando mostraron ese docu-reality de la Argandoña Que Raquel Argandoña se ponía botox cada tres meses Y la mostraban ahí como iba y ta, 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 ta Y yo no la miraba y decía ¡Ay, qué color! Pero esta señorita es tan inservenida Yo tengo una foto poniéndome botox Que lo hice ahora, hace unos cuatro meses atrás Antes de... Pero es poquito O sea, el doctor Correa Que Nelson, que le mando un beso A quien le pago Porque no da canje a nadie Lo hace con un hielito Te ponen como un hielito Primero te ponen como una pomadita que adormece ¿Ya? Una pomadita que adormece Luego te ponen un hielito Y ahí te van haciendo estos pinchacitos ¿Pero cuánto dura? El efecto, a mí por lo menos como seis meses Más o menos Pero ¿sabéis qué? Él me contó un detalle, Roberto Que ahora existe un anti-botox Si alguien queda muy mal Porque se le pasó la mano Él ha revertido trabajos de otros especialistas No te deja 100% normal Pero te va mejorando Cuánto hablamos de ganas propias De querer usar el botox Y cuánto hay depresión Y lo digo por las palabras de Roy Williams Que me parecen muy interesantes De por qué él se pone el botox Y no sé si las quieren... Pero me lea el twist primero, Maquito Y de ahí... Marquito Dice, guau ¿Quién lo hubiese imaginado? O sea, Cristiano con lo guapo que es Él no lo necesita No es del chaquetero Pero hay una foto que está Y que corre por internet De Cristiano Ronaldo De cómo ha cambiado ¿Verdad lo que se la canta? Hay votos Pero está bien Independiente si lo quiere hacer Yo también Buscaje para la papá Acá para las bolsas de... ¿Cómo se llama esta bolsa? Bichar Eso, que tengo más gramos que... Solo para cerrar lo de Roy Él hablaba que tiene que ver con la presión Que tiene que ver con la presión Que solo para cerrar Para que no quede pendiente Él dice Cada vez que entro en el estudio Estoy bajo la presión de Vuelve, está grabando un álbum Más vale que sea un éxito Tienes 42 años Estás gordo Tus ojos están caídos Necesito envejejar el éxito Grrrr No